bienvenidos amigos de un nuevo vídeo en el canal y arrancamos señores con las cari pelas no con los kits señores kits 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 de la liga bbva de méxico arrancamos en américa del atlas américa hermosas camisetas siempre en américa pero este año mira qué lindas esta me gusta de las dos la verdad muy buenas el atlas local y visitante pasamos atlético san luis y cruz azul el atlético san luis local y visitante recuerden que se pueden venir caras no sé si llegará este año en un update quizás del pumas y del américa cruz azul local y visitante pasamos juárez y el guadalajara juárez local y visitante una grina la camiseta de juárez las chivas local y visitante al fin unas camisetas lindas que le ponen a chivas en este juego local y visitante me agrega esta me gusta el azul la roja dios la roja con azul linda del chivas león y monarcas de morelia el león que siempre tiene camiseta bastante psicodélicas pero que se está en el kit que tiene acá los monarcas de morelia local y visitante para los monarcas de morelia montarrey y el necaxa montarrey local y visitante local y visitante para montarrey local y visitante para el necaxa pasamos pachuca puebla local y visitante para el pachuca local y visitante para el puebla y una camiseta está en esta me gusta la banda ese diseño tiene la banda muy bonito querétaro los gallos santos laguna local y visitante para el querétaro no tiene terceras camisetas el fútbol mexicano porque nunca había una tercera camiseta en este juego la verdad que una liga bastante desperdiciada dentro de fifa 20 de tener tanta exclusividad y que no le suman ni caras ni estadios siempre con el mismo estadio y esperemos que este año con un update algo venga sino bueno fifa 21 será me parece porque supuestamente lo que tengo entendido que estaría arreglando algo con pez fifa si quiere asegurar algunas algunas licencias importantes como no les hagan no les saquen a la américa no les saquen a los pumas por eso fue como con las dos que primero cerró ojo con tigres que quizás el año que viene aparece en algún posible pez no celebrar cómo ven cómo debe venir el tema de las exclusividades en el fútbol mexicano la liga mexicana más que nada con con y ahí no sé hasta cuándo tiene una linda camiseta del pumas las dos las dos me encantan muy buen diseño pero bueno quizás se viene algo la temporada que viene y cerramos señores con el veracruz local y visitante del veracruz de los tiburones así que señores bueno esto fue el liga bbva de méxico la liga mexicana la vista acá en fibastars.com no se olvide dejar su like compartir con suscríbete al canal y estamos viendo un próximo vídeo acá en fibastars.com